Buenos días, yo sí la copio ahora, gracias por estar con nosotros, estamos en análisis y comentario en Mundo Noticias. Señalamos que el Instituto Peruano de Estudios y Mercados, entiendo la universidad y otras organizaciones, están trabajando un taller de fortalecimiento de capacidades con periodistas en el Cusco sobre economía y finanzas. ¿Por qué la importancia de que los periodistas, los medios de comunicación puedan conocer sobre economía y finanzas para poder seguramente hacerlo conocer a la población? Buenos días, Paula. Sí, claro, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder comunicar sobre el evento. Este evento que estamos organizando es una iniciativa conjunta que hemos realizado con ASBANK, la Asociación de Bancos del Perú. Y, bueno, esta idea, esta iniciativa nació desde la importancia que nosotros sabemos que tiene el rol de los periodistas, por un lado, para poder comunicar a la población de una manera veraz, de una manera veraz, información relevante sobre la situación económica, de sus regiones, de sus ciudades, y también de una manera que lo puedan comprender toda la población, que sea información objetiva, pero que también le sirva a toda la población para poder luego tomar decisiones de política, cuando toque, digamos, en el futuro, evaluar el desempeño de sus autoridades. Entonces, el rol de los periodistas es sumamente importante, sobre todo ahora, donde estamos en un contexto negativo para la economía, en el que es mucho más necesario que la información llegue de una manera eficaz, y sobre todo en estos momentos, ahora que, bueno, ha entrado una nueva, el año pasado entró, entraron nuevas autoridades regionales y locales, es importante ir informando cuáles son los avances de los principales proyectos, cuáles son los resultados que se están viendo a nivel de empleo, a nivel de inversión pública, y así poder hacer énfasis en la rendición de cuentas que tienen que dar las autoridades, para que, como mencionaba luego, la población tenga las herramientas y la información necesaria para poder tomar sus decisiones en las siguientes elecciones. Y, en general, para que también estén completamente informados de cómo va la inflación, cómo van los precios, cómo va la situación del empleo, qué sectores son los que más están desarrollando, y así poder mejorar su situación económica también. Y, bueno, este taller lo estamos realizando este jueves 7 de marzo, vamos a estar en la ciudad de Cusco. Es un taller, como mencionas, de economía y de finanzas también. No solamente hablaremos sobre la situación económica, las herramientas de indicadores, datos duros de economía que es necesario que sepan manejar los periodistas para poder transmitir la información de manera eficiente, sino también vamos a hacer un énfasis en el fortalecimiento de conocimientos sobre cómo funciona el sistema financiero, cuáles son los principales derechos que tenemos nosotros como consumidores de productos financieros, y, finalmente, también, porque esto todo también se relaciona mucho con las habilidades que tengan los periodistas para poder hacer este balance entre la información económica y el manejo político, que ahora, sobre todo, que nos encontramos en un escenario muy polarizado, se va a encontrar, nos vamos a tener, nos vamos a tener también una sesión de habilidades, de cómo aplicar estas herramientas, estas habilidades de periodistas en estos tiempos de polarización. Y, finalmente, comentar sobre nuestros ponentes, la clase sobre economía, sobre contexto económico regional, los sectores clave que se desarrollan en la región, en este caso, en Cusco, van a ser presentados por Gonzalo Manrique, que es el economista senior del IPE. Él cuenta con una amplia experiencia en políticas públicas, también tiene experiencia en el sector público, y él, digamos, va a presentar todas estas herramientas para poder fortalecer los análisis económicos de los periodistas, y también nos va a poder comunicar acerca de dónde podemos encontrar la información de manera más confiable, cuáles son las principales fuentes de información que hay que ir siguiendo. Claro. Luego, por parte de Asbank, se encuentra, vamos a tener como ponente a Gustavo Rivera, él es especialista en iniciativas de autorregulación, él va a comentar sobre cómo es el funcionamiento básico del sistema financiero, cuáles son los principales productos y cuáles son las ventajas de cada uno, y también es sumamente importante el conocimiento de los productos financieros, de cómo tener un préstamo, de cómo ahorrar, de cómo manejar nuestro presupuesto, de nuestros gastos, también es importante conocer cuáles son nuestros principales derechos, porque el sistema financiero, nosotros participamos de él, pero también como consumidores, pero también tenemos ciertos derechos que tenemos que exigir cada vez que nos acercamos a alguna entidad financiera. Y finalmente, para este pilar sobre cómo aplicar, cómo se está comportando ahora el periodismo en estos tiempos de popularización, va a estar Mabel Huertas, que también es periodista y también es socioconsultor de la consultora 50 más 1, que cuenta una amplia experiencia de más de 20 años en medios de comunicación y definitivamente tendrá todas estas herramientas, estas habilidades clave de cómo manejar la información en un contexto tan difícil en el que nos encontramos ahora. Y bueno, este taller se realizará en la Facultad de Economía de la UNSAC, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, y las inscripciones cierran este viernes, entonces los cupos son limitados, entonces quedamos, digamos, atentos a todas las inscripciones que lleguen hasta este viernes y el enlace de inscripción, todas las instrucciones se encuentran en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arrobaip-perú y en Twitter también nos pueden encontrar como arrobaipopinión. El taller en total dura cuatro horas, va a haber un coffee break a la mitad de estas cuatro horas y bueno, el registro comienza desde las ocho y media de la mañana para poder comenzar con las clases a las nueve am en punto. Entonces, bueno, esta es la iniciativa que estamos poniendo a disposición de los periodistas y estudiantes de periodismo de último año de Cusco y estamos muy afortunados de tener la oportunidad de poder realizar ese tipo de eventos. Hemos ya tenido una experiencia en Trujillo el año pasado y también tuvo muy buen recibimiento, los periodistas que asistieron a las clases estaban muy contentos con las clases, en ese entonces eran unas clases un poco más largas, pero ahora hemos tratado de diseñar este taller de manera que tenga las suficientes herramientas de economía, de finanzas y también de habilidades periodísticas, que es sumamente importante para los periodistas y estudiantes de periodismo. Más resumido, Paola, más resumido, un poco darles la carnecita, porque lamentablemente los periodistas carecemos de tiempo para invertir, pero yo soy un convencido que el fortalecimiento de capacidades es bueno. La meritocracia que tenga un periodista va a demostrar, si estoy capacitado en economía y finanzas, poder informar adecuadamente. El periodismo pues es puente entre sociedad, población y autoridades. Entonces, si no está preparado el periodista no va a poder trabajar. Por ejemplo, no va a poder informar las consecuencias que tenemos en esta recesión que estamos sufriendo. No será muy fuerte, pero hay que ver cómo contrarrestar la recesión. En el tema del agro, por ejemplo, conversábamos contigo. Hay que invertir más en cosecha de agua, en irrigaciones, porque si bien la minería, el turismo, son las principales actividades económicas, el agro reúne a la población económica activa mayoritaria en la región. Entonces, esas cosas tiene que conocer el periodista. El viernes se cierran. Es una especie de postulación a la que hay que ingresar a través de un formulario para periodistas en ejercicio, pero qué bueno también que pensemos en los periodistas que van a estar a cargo de los medios de comunicación, quienes están ingresando de la San Antonio A del Cusco, por ejemplo. Exacto. Es sumamente importante que puedan consolidar estas herramientas y, digamos, también ver las experiencias desde la cancha. En esta sesión particular de Mabel Huertas, yo creo que eso va a ser muy clave para poder transmitir esos conocimientos que están adquiriendo ahora en sus clases, en sus últimos ciclos de la carrera, y puedan tener ese puente sencillo para poder luego empezar a aplicar sus conocimientos y transmitir la información de una manera veraz y, sobre todo, nuevamente incido en que el contexto actual en el que estamos es muy difícil para la economía y también para poder obtener y transmitir información que sea objetiva, que sea confiable y que, bueno, sepamos utilizarla todos de manera adecuada. Entonces, es muy importante que, sobre todo para el rendimiento de cuentas de autoridades, como mencioné, y con estas clases de economía, finanzas y habilidades periodísticas, creo que va a ser un insumo clave para poder fortalecer el periodismo y así fortalecer también la conexión que hay entre, como mencionas, la población, las autoridades y los medios de comunicación. Yo tengo la suerte de conocer a Mabel Huertas, hemos trabajado también nosotros como corresponsal de RPP Noticias. Hubiese sido bueno que se coordine quizá un poquito más a profundidad con el Colegio de Periodistas, pero hoy tengo reunión con el decano del Colegio de Periodistas, el decano Carlos Cuárez Más Sánchez. Voy a hablarle para que, de repente, estos dos últimos días, desde el colegio, que es el ente deontológico, se pueda fortalecer más y podamos ser más el número de periodistas que conozcamos sobre economía y finanzas. Por ejemplo, no hay que utilizar mucho las tarjetas de crédito y seguramente nos van a alertar ese tema porque a veces nos hacemos un mundo cuando mal utilizamos la tarjeta de crédito, el dinero plástico y después estamos en graves problemas. Y seguramente aquí vamos a poder aprender más. Tu última invitación a los colegas periodistas, Paola Herrera. Muchas gracias. Sí. Este taller se va a realizar el jueves 7 de marzo. Las inscripciones cierran este viernes. Todos los enlaces e instrucciones de inscripción tienen que rellenar un formulario. Están en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Instituto Peruana de Economía o IP, en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Y, bueno, este taller es una iniciativa que también la organizamos con ASBank, con la Asociación de Bancos del Perú. Y, pues, va a durar alrededor de cuatro horas. En nuestras redes sociales también encuentran el cronograma completo con los ponentes y los temas que vamos a desarrollar. Y, pues, invitamos a todos los periodistas y también estudiantes de periodismo de último año de Cusco para que puedan participar de este evento que va a servir para poder fortalecer sus habilidades de economía, de sistema financiero y de periodismo también, que finalmente, pues, tenga un impacto positivo en cómo se desarrollan los medios de comunicación para la población y también para el rendimiento de cuentas de las autoridades. Muchas gracias, Paola Herrera. Sí, en estos difíciles momentos económicos, los periodistas, para poder transmitir a la población, tenemos que estar imbuidos en economía y finanzas. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad, Paola. Vamos a tener siempre oportunidad de conversar cuando tengan algunos informes desde el Instituto Peruano de Estudios Económicos. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias.